El fin de semana En el tablo Ya avisando que tiene el derecho de ir al banco ganadero y pedir ya su abono más Su canal de socio Ya pude tener dos en uno Todo lo que necesita para este año que se viene Que es los tres pasos de la libertad Y todo el campeonato de local Bueno, lo que tiene que hacer es sencillo Tiene que ingresar banco ganadero Y sacar su ficha Sacando la ficha tiene que avisar En que zona el estadio quiere estar Que es preferencia General, curva norte Y curva sur Porque cada sector tiene un número de cuentas distinto Y también le comentamos que sigue habilitado Al estadio Para poder hacer su compra De canal de socio y abono al mismo tiempo Así que no hay como Decir que no ha tenido tiempo O que todavía Está habilitado Todos los sectores Para poder ya tener su canal de socio Y su abono Para poder disfrutar Todos los paseos que se vienen Y sabemos que el Profesor Portugal ya Tuvo que acabar La pretemporada En la tamborada Y actualmente el equipo Está enseñando en el complejo Papá Vista Cualquier persona que le gustaría A ir a visitar O a ver los ensinamientos Con mucho gusto Puede pasar Y estamos haciendo Una promoción que se viene Para todos los paseos del local Que va a jugar Papá Vista Y vamos a avisar Cómo vamos a manejar Esa promoción Para que la gente Puede ganar Camiseta de Papá Vista De reloj Gorra Todo lo que es de Vista Así que alíste Ense mi gente Si viene Mucha cosa lindo Para todos los Vista Y también aprovechamos Siempre Siempre Para saludar A toda esa gente Que nos está acompañando Aprovecho para saludar A Jorge Querido amigo También El querido amigo Vladimir Kroos Si Este saludo es para vos El querido amigo El poderoso Gonzalo Terán De la Fueca Vista Un saludo cordial Para mi querido amigo Desde Bolivia También aprovechamos A saludar A toda esa gente Que siempre Nos están acompañando Siempre Se está preocupando Siempre Nos están mandando Un lindo mensaje A todos mis suscriptores A todos mis seguidores Por favor No olvides Siempre suscribir A toda la familia A los amigos Que todavía no están Suscritos Del canal El Negrito La Suerte Estamos bien Estamos avanzando Estamos creciendo Excelente Bueno Yo creo que Con toda esa recomendación Cualquier hincha de papá Que se encuentre En cualquier parte del mundo Va a poder tener Su canel socio Y su abono Mi gente Apresúna Sé que si queda Poco tiempo Y ya Si viene El clásico nacional Visterman Vs. Oliva Estamos nosotros Ya preparados Para la gran fiesta No se van a olvidar Subir A las citas Para el caidor Sabemos De quien estamos hablando No vamos a pronunciar Nombre Alíste Ense Mi gente Si viene Una fiesta grande Para todos Vistermanistas Chao Chao Chao